Este es el tercer seminario de energía y medio ambiente, es un evento académico pero también abierto a la comunidad para intercambiar conocimientos, actualizar también a la ciudadanía y oír a la ciudadanía respecto a los programas y a las políticas que se están teniendo a nivel de país, en el caso de Paraguay, pero también a nivel regional y en esta oportunidad estamos teniendo expositores de Misiones Argentina, el ingeniero Lanciani, también la doctora Nancy Toñola en el tema de Derecho Ambiental y profesionales de la Universidad Nacional de Corrientes en lo que hace a cambio climático y también por supuesto nuestros recursos hídricos. Formamos parte de una ecoregión, hay investigaciones que sustentan que tanto por nuestras costumbres, nuestra población, la historia que nos une y también las características de nuestros territorios y recursos naturales, somos consideradas una ecoregión y en tal sentido quisimos incorporar eso en esta edición del tercer seminario de energía y medio ambiente, nosotros tenemos una red de educación ambiental también aquí en la ciudad de Encarnación, estamos trabajando en programas para reducir el uso de bolsas plásticas por los resultados que todos sabemos, este nuevo modelo de consumo que genera mayor cantidad de productos descartables, plásticos, está afectando nuestros recursos hídricos principalmente, entonces tenemos un programa para reducir el uso de bolsas plásticas a través de bolsas reutilizables, de alguna manera tratando de reforzar a través de las campañas de concienciación lo que hoy está en un marco legal en nuestro país. Y también estamos iniciando una serie de reuniones y de trabajos con relación a la prevención del dengue porque sabemos que como ciudades limítrofes unidas por el río Paraná tenemos que adecuar nuestra legislación a estos desafíos y a estas situaciones y en ese sentido iniciamos un trabajo, unas reuniones con la doctora Nancy Toñola que está trabajando también en el Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas y en ese sentido estamos tratando de avanzar en la unificación de normas que favorezcan un control más óptimo y cumplible. Hoy tenemos normas legales de alguna manera esparcidas y que también se dificulta su cumplimiento. Ahí me decían más de 11.000 predios baldíos en la ciudad de Posadas. También nosotros tenemos que tener un diagnóstico aquí a nivel de capital de Itapúa, de encarnación. Entonces sabemos que la calidad de vida de la población es lo principal, proteger por supuesto nuestros recursos naturales pero garantizando siempre un desarrollo sostenible. Entonces estos temas también de derecho ambiental regional, los avances en ese sentido más el tema energético es lo que vamos a estar desarrollando en la jornada de hoy. Bueno María Elena, vos recién describías justamente esta relación que tenemos nosotros, este río que nos une. ¿Qué ves que falta trabajar? Vos nombrabas recién algunos trabajos que están haciendo en conjunto. ¿Qué faltaría potenciar? Supongo que estos encuentros también ayudan a eso. Sí, justamente vamos a debatir en este seminario que es un seminario abierto donde están representantes de diferentes instituciones y pensamos que por un lado falta clarificar y también socializar de manera más intensa las políticas desde el punto de vista energético. Nosotros también tenemos como Paraguay y sabemos que ustedes también desafíos por un lado en emprendimientos de generación eléctrica, hidroeléctrica, también las energías renovables. Hoy vamos a estar debatiendo aquí cuáles son las energías renovables que Paraguay debe potenciar y explotar a través de nuestra nueva política energética y este cambio de administración también y de alguna manera absorber o conocer esta experiencia que están teniendo en la Argentina. Por eso el ingeniero Lanciani estará presentando cuáles son los desafíos, cuáles son las perspectivas del desarrollo energético de la provincia de Misiones y de la Argentina en sí. Creo que son muchos los desafíos tanto en energías renovables, en eficiencia energética como en generación energética. Entonces esos temas son los que vamos a debatir hoy. En el caso de Paraguay tenemos muchos desafíos incluso en la normativa. Hoy no contamos con una normativa que prevé a todas las situaciones en el caso de las energías renovables, en el caso de la energía solar, cómo inyectar al sistema y estos temas son los que vamos a debatir en esta jornada. Tenemos también una represa que nos une, la Ciretá. ¿Cómo ves el trabajo ahí? ¿Ven algunas falencias o situaciones a mejorar en esta relación con esta empresa importante? Sí, vemos que existen muchos desafíos. Vemos con buenos ojos que se tienen identificados y por sobre todo avanzar en el trabajo conjunto de ambos gobiernos. Entiendo que hay una mesa constituida en la que se está trabajando en mejorar, en optimizar y por qué no también están hablando de otros proyectos conjuntos entre Paraguay y Argentina, pero garantizando siempre el cuidado y la protección de los recursos naturales. Este recurso natural que nos une, el río Paraná, tiene que generar energía, energía para el desarrollo. Conocemos todos las estadísticas de desarrollo económico, desarrollo industrial que tendrá en nuestras zonas el mayor nivel de confort que también buscamos y eso implica, por supuesto, mayor consumo de energía. Entonces yo creo que las políticas energéticas de ambos países, a través de esta represa que une y el río que une ambos países, tiene que ser motivo de permanente trabajo diplomático y también como lo vemos aquí a nivel técnico.